TAC Gaudiano Banderazo para podar 5.512 árboles de 31 localidades. Villahermosa, Tabasco, a 1 de agosto de 2017. En beneficio de 31 localidades de la zona rural, incluyendo villas y rancherías, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa dio el banderazo en el poblado Dos Montes para el inicio de trabajos de poda de 5.513 árboles para liberar líneas de alta tensión, evitar cortes en el suministro y obtener una mejor iluminación. En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. A fin de continuar esfuerzos con instancias del orden federal y estatal para disminuir la inseguridad en espacios públicos y zonas potencialmente peligrosas, mediante el desmorre de árboles y liberar las luminarias y líneas de energía eléctrica, el edil de centro señaló que se trabaja incansablemente para cumplirle a la gente del municipio de centro. Gaudiano Rovirosa subrayó que es un programa ambicioso de desmorre y agradeció al jefe de oficina de la División de Distribución de Servicio, Zona Villahermosa, Operación y Mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad, por las facilidades otorgadas y ser aliados del municipio. Resultó que esta estrategia ayudará a resolver dos problemas fundamentales y la primera tiene que ver con la inseguridad, es necesario que las luminarias alumbren y den más seguridad a las personas. El segundo, por las líneas de alta tensión afectadas por las ramas de árboles con el viento, se bajan las cuchillas y es difícil por las noches con los calores no tener electricidad. Acompañado de los regidores Casilda Ruiz Agustín y José Luis López Montoya, el edil capitalino apuntó que este programa es una necesidad, que en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad y los delegados municipales, se beneficiarán más de 30 comunidades. Aquí mismo y para o en el plácito de los vecinos, el municipio anunció que próximamente va a regresar a dar el banderazo para el inicio de la construcción de una teachumbre en el parque principal de este poblado. Gracias por ver el video.